¿Qué es esto? No, espérate, es una sorpresa Ah, bueno ¿Y? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Sé lo que hiciste Mariana, ¿qué hiciste? Nada ¿Seguro es de las sorpresas de Juan? A ver, ábrelo, ábrelo A mí me dijo que ahí había algo, tienes que ver qué es Es un mapa ¿Es un mapa? A ver, a ver A ver, aquí dice tú Ok Mira, voltéalo, voltéalo Ahí está el caminito, está este caminito ¿Es este? Sí, sí, sí Y la cruz está Está aquí abajo, córrele, córrele, córrele Oye, ¿pero dónde fue? Me dijo que iba a dar la vuelta y regresaba Ahorita viene A ver, córrele, córrele Aquí es, a ver Aquí tiene que estar Donde busques Ah, sí A ver, a ver Escárbale, escárbale Ahí está Ya pecaste algo Ya pegaste algo A ver ¿Qué? ¿Es un regalo? Pues yo creo A ver, desenróllalo bien No, desenróllalo bien Siento que lo hice a propósito Porque soy súper desesperada Sí, sí, sí Ya ves que te conoce re bien A ver, me dijo que ya Ahí venía Ahí venía A ver, ya rompela Ya ¿Ya los logaste? A ver, usa la pala No, a ver Así se puede Sí A ver Ahí es muy pequeñito A ver, saca la cita ¿Qué es eso? Es el anillo promesa Es el anillo promesa A ver A ver, ábrelo Ah, mira Ahí viene Juan Ahí viene Juan ¿Qué es eso? Nada A ver, a ver A ver A ver, Mariana ¿Qué es esto? Ey, dame eso ¿Qué? Ah Le pusiste No, le puedo explicar Deja de grabar No, no, no ¿Le pusiste el corno con Alejandro? No, no A ver ¿Qué le vas a explicar? Ok Ey Amor Amor Ey Güey, ábreme Ya me di cuenta de todo Amor, ábreme por favor Ya me di cuenta Güey Tú, tú, ábreme Ábreme No, ya No vas a ver la cara otra vez Eso te pasa por pasada de lanza ¿Qué le vas a ver la cara otra vez ¿Qué le vas a ver la cara otra vez No, ya 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 No, ya